Cuando la luna duerme sobre la arena Sueño con mis ratitos de ensoñación Siento el dolor volcarse sobre mi pena Y una angustia infinita en el corazón Cuando la brisa canta sus madrigales Busco entre sombras tenues una visión Es que la fiebre quema mis pensamientos Y entre suspiros y entre lamentos Dice en sus labios una oración Dios perdone tus cuitas y desvalidos Frágil mariposita de tentación Dios perdone el veneno de tus despidos Me marchita mi alma sin compasión Hoy que me pierdo a solas en mi agonía Entre sombras de olvido y designación En mi postre de suspiro te estoy amando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi último amor Hoy que me siento a solas en mi agonía En mi postre de suspiro te estoy amando Porque mis ojos se están nublando Porque se muere mi corazón Porque tú fuiste mi amor primero Porque tú has sido mi último amor Porque tú has sido mi último amor